Hola a todos, hoy vamos a ver la biografía de Manuel Valdés más conocido como el Loco Valdés, comenzamos. Su biografía. Manuel Gómez Valdés Castillo nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, México en 1931. Sus padres fueron Rafael Antonio Luis Alfonso Gómez de Valdés y Angelini, agente de aduanas e hijo de madre italo estadounidense, y Guadalupe Castillo, ama de casa. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre, y así, Manuel le llamaron el Loco Valdés. Sus hermanos Germán Valdés, Ramón Valdés y Antonio Valdés, también fueron actores y comediantes. Fue conocido por su peculiar personalidad dentro y fuera de cámaras, la cual se distinguió por darle un toque de humor, picardía y hasta cierto punto romper convencionalismos establecidos en los medios en los que tuvo la oportunidad de participar. Estuvo relacionado con la actriz Verónica Castro relación de la cual nació el cantante Cristian Castro, mismo con el que Manuel Valdés mantuvo una relación distante. Fue amigo cercano del también comediante y actor Sergio Corona con quien mantuvo una rivalidad amistosa por un partido clásico de fútbol mexicano donde Manuel representó al Club América y Sergio Corona al Club Deportivo Guadalajara. Su programa El Show del Loco Valdés fue censurado en 1974 por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, esto debido a que en uno de los sketches de su show se refirió a Benito Juárez como Bomberito Juárez y a Margarita Maza como Manguerita Maza. El programa salió del aire. El 23 de noviembre de 1948, con apenas 18 años de edad, contrajo matrimonio con Yolanda Peña Elorriaga, quien a su vez tenía 17. Con ella procreó 5 hijos, Manuel, Jorge, Fernando, Norma y Alejandro, quienes no tuvieron cercanía con él debido a que Valdés se distanció de Yolanda, sin divorciarse legítimamente de ella, para de esta forma tener otras relaciones amorosas y poder engendrar otros 7 hijos con 4 mujeres diferentes. En los años 60 mantuvo dos romances y un matrimonio. El primero fue con Rosa María Bojalil, mujer con la que tuvo a Marcos Valdés, su sexto hijo. El segundo con Raquel Vázquez, procreando a Oscar. De este amorío destacó el hecho de que Sergio Corona, amigo y compadre de Valdés, también engenderó un bebé con Vázquez. Esta historia fue revelada por su hijo Marcos Valdés. Finalmente conoció a Arcelia Larañaga, con quien se casó y permaneció por más de 50 años, hasta que la muerte los separó luego de que ella falleciera en 2018 a causa de Alzheimer. De su unión engendraron a Francisco, Arcelia, Pedro y Michele Valdés. A pesar de que parecía que el actor había encontrado estabilidad amorosa con la rañaga, tuvo una última aventura con la actriz y presentadora Verónica Castro. La pareja fue duramente polémica en su momento, debido a la diferencia de edades, pues ella tenía unos 20 años y él 40, y a esto se le sumó el embarazo concebido entre ambos, cuando Valdés se encontraba casado con la rañaga. Este hijo que tuvieron juntos fue el cantante Cristian Castro, con quien el comediante llevó un acercamiento un tanto complejo debido a que su madre no quería revelarle la identidad de su papá, y tuvo que pasar algo de tiempo para que finalmente ambos se conocieran y pudieran formar una conexión de padre e hijo. Falleció el 28 de agosto de 2020 a los 89 años, a causa de un cáncer cerebral y complicaciones de cáncer de páncreas que se le detectaron en 2017. Si te gustó dale like y suscríbete y comenta. Adiós.